Jonás en Nínive El señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo Anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás se puso en marcha y fue a Nínive como el señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla toda había que caminar tres días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día diciendo a grandes voces. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios. Proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, también él se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Luego, el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto. Que nadie tome ningún alimento, que tampoco se dé de comer ni de beber al ganado y a los rebaños. Al contrario, vístanse todos con ropas ásperas en señal de dolor y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Tal vez Dios cambie de parecer y se calme su ira y así no moriremos. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y como dejaba su mala conducta y decidió no hacerles el daño que les había anunciado.